Amigos, nos encontramos en la Tampiquera, aquí en Bocaderío Veracruz Y bueno, estamos contentos porque vamos a arrancar esto que estuvo calentando toda la semana El manager, este, la pelea, la pelea Estuvo calentando, señores, la televisión veracruzana se detiene el día de hoy Para este enfrentamiento entre Beto Castillo y el manager Que el día de hoy, bueno, ¿de qué se trata el reto Pantera? Pues aquí vamos a comer tacos, mira El que termina más rápido de comer tacos, ya se voló por ahí la jarra, señora, gracias Pues vamos a exprimirla Vamos a ver, ¿y quién le exprime? La espina aprieta más, ¿no? La espina aprieta más rápido Y lo llene más rápido Señoras, tenemos tres minutos en el reloj Y el reto va a ser Aquí tenemos algunas naranjas, ¿no? Ah, no, son mandarinas Son mandarinas que además son de temporada, es más fácil Es más fácil la mandarina Ya sea que si lo quieran apretar así con la mano Pero sin semilla Pero sin semilla, ¿eh? No, pero hay que quitarlo Tenemos que hacer jugo de mandarina Y vamos a ver en tres minutos, manager ¿Quién logra la mayor cantidad de jugo? Pero tenemos un grado de complejidad, señores Y es que lo van a hacer con los ojos vendados Así que vamos a pedirle a Pantera y a Javi Guevara Que pues en este momento Que le vende los ojos Mira, hasta con banda sonora, mira Tiene que respirar, déjalo que respire Ahí está, ahí está ya Ahí está, a ver Javi, ayúdale Hay que hacer la prueba que tengo ¿Cara o sol? Con una mano Solo hay la que tengo Con los ojos Ahí están los ojos bien vendados Ponemos tiempo de reloj ahí en la cabina Y empezamos A la de tres Tres No, porque la serenidad te lleva al éxito Mi culio ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Ahí está No, pero la cosa es que no Vean también, muchachos A ver Pero no me las ande manoseando tanto, manager No las manosee Tú, tú tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo, Beto Dale, Beto Dale, Beto Venga, venga, venga ¿Cómo van las porros para Beto? Beto Beto ¿Quién le va el manager? Y aquí de este lado Apoyando el mal ayer Mal ayer Mal ayer Mal ayer Mal ayer Ahí está, señores Esa pelé encarnizada Figuritas Veamos que le saben, eh Vemos que le saben Tampadejo, hermano Tampadejo Yo estoy preocupadísimo Porque esto sí es Tampadejo Nunca había visto sudar tanto al Che Beto Nunca lo había visto en tanta dificultad Ni siquiera él lo está viendo Porque está con los ojos vendados Ahí los tenemos Ahí los tenemos, señores Vean nada más El estilo Machis El estilo de cada uno De los competidores El estilo de cada uno Beto Castillo por su lado Que ya va a media Taza medidora Y de ese lado también tenemos al manager No, hombre, mi manager Como que le hace falta punch No, le hace falta Demuestre el manager Que usted tiene punch Porque va muy lento Le falta punch Pero yo tengo una pregunta ¿Se lavó las manos? Porque si no se lavó las manos Figurita se va a tomar todo el jugo, eh Yo no sé Yo no me voy a tomar eso, eh No, manito No me preocupa el microbio No, manas El azúcar El bombazo de azúcar Si me patrocinan una insulina Si me aviento las dos jarras Javi, Javi Algún mensaje, Javi Para el manager Le falta punch Pero ahorita vamos a cambiar las jarras Y van a ver como si ganamos No, eso quiero Bueno, yo, manito Si aquí está el manager Ahí está, señores A ver cuánto tiempo llevamos Allí en la cabina Venga, venga, venga No, no, mira Le está moviendo la jarra Ya te vi, eh Mascotita Eso Ahí anda en el lento Le quiere menear No, no No, por favor, no No te dejes Se acabó ¿Cuánto tiempo? Se acabó el tiempo Se acabó Se acabó Ahí está Se acabó Se acabó el tiempo A ver Vamos Vamos a quitar las vendas Por acá los paliacates Manager A ver, manager A ver si me ayudan por acá El manager A ver, manager Ahí está Vamos a ver ¿Quién es el ganador En este reto de cocina? Esta es la tasa medidora De Beto Castillo Que marca Aquí lo tenemos A ver Marca Registrada De este lado Seiscientos Aquí está No, Julio ¿Cómo seiscientos? ¿Seiscientos ochenta y nueve Punto tres Y listo Seiscientos ochenta y nueve Punto tres Aquí tenemos el interventor Y de este lado Nos hicieron trampa Tenemos Trescientos ¿No? Tenemos Quinientos mililitros ¡Se lo es El ganador! ¿Qué pasó, manager? Yo nada más Quiero apelar todo esto Si me ganó Reconozco Reconozco Chef Pero hay un detalle Él metió las dos manos ¿Sí? ¿Y por qué a mí nunca me ¿Por qué me dijiste tú? No, no me vienes a jugar Me vieron a cuidar Yo siempre estoy viendo Te lo juro Creo yo que si meto las dos manos El manager está poniendo los dos manos Nos vamos a resolver En este momento Vamos ahorita Vamos a resolver este brollo, señores Por lo pronto Estamos Contigo, Marionita Con una sola mano Necesitamos terapia Con una sola mano Y vean con dos manos ¡Nadie! 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 ¡Nadie!